Quedan todavía muchas lecciones por aprender en esta pandemia, pero a estas alturas si algo deberíamos tener claro es que el coronavirus muchas veces no atiende a razones de edad. Hoy escuchamos testimonios de pacientes a los que el coronavirus llevó hasta el hospital. Un matrimonio de edad avanzada, pero también una mujer de mediana edad y una chica que no llega a los 25 años. Muy buenas tardes. El paciente más joven de toda Castilla y León que ha pasado por la UCI tiene tan solo 18 años. El virus también afecta a los jóvenes y en esta segunda ola, además, se ha comprobado que el segmento de edad se ha rebajado. Tenía miedo, pero no creí que me iba a morir. Cuando fui al hospital ya estaba como muy agotada. ¿Por qué lloras? Digo, yo creo que a mí mismo fue el samba. No entiende de edad, ni de sexo, ni de nada. En más de 30 provincias de toda España vemos hoy manifestaciones contra la nueva ley de educación, la ley CELA. En Madrid, el líder del PP nacional, que va a recurrir ante el Constitucional. A nivel europeo, Castilla y León está a la cabeza en número de árboles por cada habitante. Nuestra región tiene más superficie forestal, por ejemplo, que Suecia. En las últimas décadas no hemos dejado de sumar hectáreas de bosques. Hoy descubrimos cómo se mantienen nuestros bosques y también en qué se emplea la madera que sale de aquí. En Belilla, en Palencia, en las casas donde vivían los trabajadores de la térmica, se proyecta un nuevo conjunto de viviendas. En principio estarían destinadas para mayores como una alternativa a las residencias.